Bueno, seguimos acá con el Toshiba Boom Beat 18, le hago un paneo del circuito principal, que es un solo módulo, tanto la radio como el amplificador y todo, una sola plaqueta con un chapón agarrado en los dos extremos del equipo, y bueno, bastante simple para el armado y desarmado, le he tenido que cambiar la perilla del volumen, el pote, porque tenía problemas, le puse otro en donde hice modificaciones con dos chapitas para poder amurarlo, viene ya directamente, lo tenía con la placa y la manguera que sobresale, digamos, estaba la plaqueta que lo saqué de un mini componente y con la manguera que viene con el cablerío, así que bueno, tuve que soldar los cables y listo, esa es una de las cosas que tuve que modificar, y luego afirmar un poco más con un chaponcito de aluminio, porque acá la placa donde va agarrado, esta es la parte del sistema de radio, presiona sobre la placa del circuito y la buscaba arquear un poco, entonces esto es para sujetarlo hacia abajo, bueno, y la otra que he hecho al panel de radio, le he puesto dos leds, uno en cada extremo, que no son dos leds, son como unos módulos con dos leds adentro, en cada uno de ellos, acá lo muestro, doble la chapa en los extremos, hice un pliegue un poco de la chapa principal, la corte, la doble hacia abajo, para que los leds queden inclinados al cejo, bueno, después la otra es el módulo en donde van la botonera para la casetera, también le puse unas gomas acá adentro para lograr presionar la perilla con lo que viene en las teclas de la computadora, queda muy bien, queda perfecto, bueno, y después a los parlantes lo que le hice es pintarle la zona de los conitos donde están los medios, y los bordes también donde va el, un poquito le di el mismo color a los piegues, bueno, la seguimos en la próxima.